Así podéis Añadid audio Añadid audio Añadid audio Añadid audio Añadid audio Como me ha matado Osea llevo un tanque Y me ha matado de un golpe El Stuka ese Hostia puta Tío Esta es... Vale, vale Añadid audio Ah, me la habí quitado cabrones Tío, tío Bueno, estaba en el sitio Bien, tenemos el objetivo Alfa Estamos perdiendo el objetivo, Alfa Buen trabajo Objetivo, objetivo Alfa tomado Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, 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 tío El manjar Hostia puta Los de mi patrulla Han quedado Ahora os lo digo 24,42 Ese ha sido el bueno Y 12,42 Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío Si, me voy a salir de esta Aunque sea ¿Sabes? O O que Como que no Además están todo el rato Colocados ahí De sniper Pero mal Me meto Venga, va No, no, no ¿Qué pantalla era? Aeródromo Avance Defendemos Voy a coger Este tío Y Quería aparecer en B Voy a ir para allí Si me tienen que haber esperado Han entrado en el sector Defended los objetivos Voy a ir No me jodas, tío, qué cabrón No me jodas, no me jodas 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 No veas dónde me ha mandado el tío Broco Me están poniendo finos los tanques No me jodas No veas, tío, mientras me estaba curando me quita nueve Me quita, me cae, me ha dejado nueve de vida Me cago en la puta Estoy sin vida otra vez, todo el rato sin vida No me jodas No me jodas No me jodas Madre mía, aún me está gozando este alto. Se ha ido, se ha ido, el nota se ha ido, el del tanque. Atención, vamos a perder el objetivo. Mira, a otro que echó para atrás. ¿Qué me está acotando? Atención, perdemos el objetivo bravo. Pesado el Churchill, tío. Madre mía, pero ¿dónde estamos? A ver, a ver, madre mía. Tío, con el puto Churchill, me ha matado tres veces ya el hijo de la gran puta. Bueno, pues aparezco aquí, claro. Menos mal, tío. No. 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 Vale, vale Le estamos dando daño al tanque Se ha tenido que pirar Vale, me está pirando Motor inhabilitado Pero me he quedado sin el cohete De larga distancia ¿Qué me estás contando, hijo de la gran puta? Ah ¿Te has matado tú? Sí, sí Porque me han dicho Tienes una aquí Iba por él Aparte no me había visto Otro 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 Aquí encima mía ¿Ya no? Aquí ni nadie colgado No Otra vez el mismo, cabrón El coleta ¿Sabes? Madre mía Cómo tira Cómo tira Otro T La Socles O Coincid Lo Chicos ¿Qué me Uy, el francotirador que me pilla No sé si le puedo dar No le puedo dar Desde aquí, tío El mismo, tío, el Coletas El Coletas está en la casa de B En la casa del fondo de B F, pero de kilo Oh, la puta Ah, feira, feira Voy a apuntándole a las plantas No, tío Me ha pillado, no, tío Vaya partida Perfecto Estoy muriendo todo el rato Pues la La estoy regenerando Claro, es lo que dices, tío Es que el cabrón Se queda ahí arriba ¿Ves? Pero le queda nada Y se va Ahora Pasan no pasan, eh No me lo creo, tío Vaya partida, colega Vaya partida Estoy perfecto Si no he parado de morir Vale Toma Vamos por culo El francotirador Me hago en la puta El subnormal este me ha quitado Me ha quitado El vehículo El subnormal este Me está moviendo Me cago en todo su puta madre No puedo disparar más para arriba Me ha movido el coche Y no se sale del coche Y no mueve el coche Me cago en su puta madre No puedo apuntar más para arriba Por culpa del hijo de puta Que se me ha metido en el coche Muévemelo más Muévemelo más Me cago en Dios Ahora cabrón A tomar por culo Tío Tío Nota que está conduciendo Me está puteando De una manera que no es normal Tío No es normal Un poquito más para arriba Vamos abajo Ahí No me muevas el puto coche Tío Me cago en tu puta vida Colegas Hostia Me está mareando el cabrón Colegas ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo disparo? Inútil Hostia puta Colegas Menú hijo de puta ¿Cómo me la está liando? ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? Madre mía ¿Qué es un táctico? ¿Nos vamos a poner aquí encima? ¿Fuera de zona o qué? Claro que sí, campeón No, él no me ha matado de milagro Por fuera de zona El tío Me está puteando este cabrón Me está puteando el cabrón Que no vea Tío, no deja el puto coche quieto No puedo disparar más para arriba Lo tengo volcado Y tenemos un tanque enfrente Y no puedo dispararle No goles la puta Colegas Estamos hablando de eso Me cago en Dios No sé estar aquí El cabrón Me cago en su puta madre Tío Me está puteando Que no es normal 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 Vete a tomar por culo Hombre Me bajo de aquí Pero ya Hijo de la gran puta Hijo de puta Tío El enemigo ha quedado reducido A la mitad El enemigo ha quedado El enemigo ha quedado El enemigo ha quedado Me han disparado desde el fondo de Bravo, ¿eh? De la casa de Bravo Vale Estoy sin vida, tío No, no, no No, no, no No, no, no Es que no tengo mira No puedo, no puedo Sin mira es muy difícil Estamos perdiendo el objetivo, Bravo No, no, no No, 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 no No, 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 no Me he dado Me estoy dando, tío Es que como te salve vamos a morir Vamos a jugárnosla Bien, bien, buena, muy buena Pensaba que había una infantería ahí Tío, le ha disparado a otro nota y me mata a mí Por supuesto Pues sí, está pillando, se está pillando Yo también le estoy dando al tanque ese Dos tanques Vamos a la puta Hola 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 Ohhhh... Le he metido dos C4s, tío. Vale, vale, ha petado el tanque. Vale, vale, vale. Espera, hay otro. Grande, chaval. Grande. Ojo que se ha metido en nota aquí. Bueno, le he metido un C4 al churchi. Y se nos ha metido un churchi en Bravo, ¿eh? Vale, vale. Perfecto. ¡Hola! Hay gente, ¿eh? Otro más por detrás. Otro más por detrás. Pero todo aquí no hay nadie, ¿eh? Pero es uno de atrás, entonces. Vale. Sí, nos van a quitar Bravo. Me está apuntando a un Franco. Ahí hay uno. Y un Franco, un Franco. El enemigo va a tomar el objetivo alfa. ¡Sal y teta! Cuidado. Hemos perdido el objetivo alfa. Joder, tronco. Pero... Pero... Madre mía. Bueno, al menos estoy 50-50. Y en Bravo nos van a quitar Bravo. Hemos tomado el objetivo alfa. ¿No era? Puto médico. Venga, 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 c4, c4 es a tope. Vamos, venga, 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 venga. Tengo el tanque encima, ¿eh? Ado más porco. ¡Bua! ¡Bua! Tengo de estas, sí. Hay un tanque ahí. ¡Toma! ¡He inhabilitado la oruga! No, tío ¿Cómo me he expuesto? ¡No! ¡Joder, vehículo impactado! ¡Joder, vehículo impactado! Mierda, tío No tengo munición ¿El notas ha bajado? ¡Me quiero! ¡Se lo quito! Madre mía, lo que tiene es la oruga rota Necesito repararla, tío Está hecho mixto, es el tanque ¡Yo! Esto no va No, tío No me funcionaba el tanque Pero bueno, al menos se ha destruido ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Están perdidos! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! lo he reventado lo he reventado he flipado nota voy a dejar aquí venga va hombre yo prefiero que haya muchas gente para tirar ahí explosivos tirando próximo ¿qué dices? ¿qué dices con todos los francotiradores? un humo ¿no? no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia, le he pegado un cañonazo y no lo he matado, ¿no te nota? ¡Me han dado! ¡Ayuda! A ver, tío No, por la parte de la izquierda Mal, ¿eh? Pero es que por todos lados, chungo Están como encerrados ahí estos cabrones No puedo aparecer, ¿ok? Vaya, hombre Hostia, tío, me está rayando Que flipa lo de entrar aquí Es que no tengo, tío Hijo de puta Ahí tumbado, tío Esperándome el cabrón Vamos, vamos Que no me muero Gracias por el humo Gracias por el humo, amigo Claro, claro Humo Si es que es solo el humo No hace falta más Bienísima, chavales Sí, ha sido el humo la clave Una vez han echado el humo ya Sí, estaba yendo para allí Pero... El sector está completamente asegurado Ahí Peligro Atacad el siguiente sector Soldados El enemigo ha alcanzado 60 Madre mía La STG Como pega desde lejos, ¿no? Tampoco Tampoco Me quedan una granada Me quedan de esta O me queda una Vale Hostia Cuídate de eso No puedo salir El humo es la clave, tío Un look Francazo Está lleno esto, tío Allá va una granada Buen trabajo Objetivo alfa tomado Objetivo tomado Listo Cargas activadas No te muevas Estoy aquí Un montón de gente en alfa, eh Mira que poco hueco ¡Lanta una granada! ¡Eh, eh, eh, eh! Opa, veo un tío ahí tumbado Me cago en Dios ¡Estoy en la mierda! ¡Ayudadme! ¡Atención! ¡Saltemos el hombre aquí ¡Cuálpa! Sí Madre mía Aquí hay un montón de gente Están en Bueno, claro Sí, hay aquí una zona Que está en un montón Acá me pasa Sí, te he visto Como te pasaba Por al lado A ver, en bravo Que... Hemos perdido a la mitad Joder Con perseguirme El cabrón, tío No habrá nadie Detrás mío Sí, sí Bravo está fácil Porque he entrado yo solo Y... Y casi me lo hago Déjame, déjame apuntar Mierda, déjame apuntar Mierda Esto es demasiado, colega Lo de pedir la artillería Se tara, pero de una manera Vale, ve, lo estamos tomando Me guardo la artillería No, 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 no Estamos tomando Ah Voy a tirar una artillería Nada Ahora sí Les he tirado un bombardeo ahí En alfa No me lo creo, tío Dos veces Ah, que me ha matado Hostia de Castro Hijo de puta Ese es de mi clan Voy a morir Ayudadme Hemos perdido el objetivo Bravo No veas, ¿no? El tiraco Y a mí otro 0-3 Abaman 26-1 Vale, hijo de puta Joder No voy a aparecer, tío No voy a aparecer, tío Sigo presionando en B Ay, soy reanimado, ¿eh? Me han dado, ayuda Un médico Me han dado Un médico ¡Puta madre, colega! Cogemos Si estoy entrando Solo, tío Hemos tomado El objetivo Bravo ¡Me cago en Dios! ¡Ah! ¡Muy pocosристos! ¡Muy pocos! Esto pinta mal free ¡Ah! ¿El enemigo ha alcanzado 100? ¿Cómo no se muere? Si tiene 100 de vida Están muertos, amigo Madre mía, tío Qué punta es la gente, colega Otra vez aquí ¡Ayuda, por favor! ¡Ayudadme! Ahora el enemigo tiene más soldados a su disposición ¡A por ellos! ¡Creo que tenía uno solo en el sector! ¡Hemos asegurado el sector por completo! ¡Tenéis órdenes de atacar el siguiente sector! ¡Vamos a capturar el objetivo! ¡Tenéis órdenes de atacar! ¡No! ¡Coño, coño! Otra vez de Castro ¡Hijo de puta! ¡Por Telax! ¡Un metro, por Telax! ¡Me han dado, me han dado! ¡Ayudadme! ¡Vaya que es un malo hombre! ¡Se cayó una madre! ¡Vaya patrulla! ¡Vaya patrulla que tengo con secayona! ¡Que me deja morir! ¡Me deja morir a cuatro metros, eh! ¡No! ¡No! ¡Oh, drounca! Un médico Necesito un médico ¡Atención! Cargas situadas ¿Qué? Hijo puta, ¿cómo ha colado la dinamita desde allí? ¡Qué cabrón! ¡Vámonos! No, no me tenía que haber curado, tío ¡Qué gilipollas soy! Hay dos tíos tumbados aquí delante ¿Qué cojones se hacen, tío? ¿Qué cojones se hacen, tío? Voy a jugar Sin vida, tío No nos quedan muchos bandadores Tenemos problemas ¿Qué cojones? ¡Aah! Un médico Estos son normales Estos son la puerta, tío No me dejaban pasar Me he puesto loco Claro que sí Aquí fuera del humo Claro que sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tía, si estaba tumbado Hola, nota Desde donde me ha disparado Vale, vale Y francotiradores Al fondísimo Voy a morir Ayudadme Voy a palmar Ayuda Cómo lo sabía Cómo se escuchaba Cómo se escuchaba Ese JB Mierda Me quería coger Francotirador Voy, voy, voy Tío, lo de pedir Lo de pedir Está más mal hecho Lo de pedir con el Con la mierda esa de los prismáticos Está mal hecho No lo siguiente, tío Mal hecho No lo siguiente, tío Su puta madre, colega Claro que sí Esos llevan ahí Dos días Me he puesto a dispararle Como, vamos Joder Hijo de puta Campero, cabrón Hijo de puta Es que voy a por él Ahora mismo Me Me Pringas Preparando explosivos Vargas en su sitio Joder, tronco ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Chau! O ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es dura, es dura Tanto para ellos como para nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tío, pero está todo el mundo ahí en la puerta afuera. Digo, parece que no hay nadie. ¡Pum! ¡Muerto! Estoy en la mierda. ¡Ayúdate! ¡Suscríbete al canal! Sí, pero... Buenísima, buenísima. Está lleno, pero... Pero están demasiado encerrados, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Bien hecho! ¡Objetivo alfa tomado! No vea el Sanbanana S05 Va conmigo, ¿sabes? 44 El francotirador Veamos muy pocos Esto pinta mal ¡Cámonos! ¡Vamos! 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 Joder, tío Me tiene que pillar con la carabina ¡Allí! ¡Puede ser peligroso! Vamos a perder el objetivo Alpha Madre mía, con la artillería Sí, sí Soy catalán porque... ¿Cuánto vale el de este? 41.500 Tío, que me mata la artillería Tengo seis de vida ¿Qué hacéis ahí atrás, tío? Los tres de la patrulla Pero que cinco minutos Yo me voy pa'lante Todo eso es una inutilidad quedarse aquí Hay que capturar ¿Qué hacéis ahí? Ha, ha, ha No, tío No he visto los tickets que quedaban Lo he perdido Totalmente Es que tengo lo de la retransmisión No, porque tengo lo de la retransmisión En medio arriba Y no veo Lo de los puntos Lo tenía que haber puesto arriba A la izquierda ¿Qué hacéis aquí? ¡Suscríbete! Bueno, ahora no soy el líder, pero me voy a poner lo de esta rival izquierda. ¡Suscríbete! ¡Eco seca, eco! Bueno, y tan a saco que se han metido. ¡Suscríbete! ¡Hostia, todos los que hay aquí! ¡Suscríbete! 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 Joder, tío, por ir a buscar a Ramos. Me cago en Dios, tío. Me mata encima de Castro. Manera de perder más tonta la vida, tío. Manera más tonta de perder la vida, tío. ¡Suscríbete! 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 Estoy entrando, pero al saco, ¿eh? No hay nadie de izquierda, tío. ¡Señorilloso! ¡No esta! ¡No hay nadie de izquierda, tío! Por el túnel ese Joder, tronco Puto Castro, tío Me va a matar todo el rato, el hijo de puta Se nos van a con la polizquierda de alfa Porque no hay nadie O sea, de izquierda de alfa De bravo, ¿sabes? Al principio No me lo creo que hay un tío ahí No me lo creo que hay un tío ahí Hay un tío aquí Escondido Un médico aquí Aquí Dos tíos Acaba de salir Son tres Ah, son cuatro Se meten en B y nos toman B Claro No me lo creo 116 Alcanzado En hambre Están entrando al alfa Hay muchísima gente en alfa Pero tío Qué asco de equipo, nen Qué está pasando Qué está pasando con el equipo Pero, pero, pero Es que es flipante, tío Es que es flipante Qué cojones hacen Madre mía Donde ha aparecido Atención Hemos perdido el objetivo Para la voz Ah, si me pegan entre tres Me pegan entre tres Y bajan y se pasean por aquí Y hacen lo que quieren Por detrás de los de nuestro equipo Pero qué cojones está pasando, tío Qué cojones está pasando Qué cojones está pasando Es que no me lo explico, tío Lo veo peor que eso, tío Lo veo fatal Pero bueno, tío Y el tiro que me ha pegado Es nota ese Y aquí solo hay un chaval Aquí solo hay uno No ¡Suscríbete! 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 23 ha alcanzado Me he quedo sin balas No lo veo con el fuego, uno me ha matado desde abajo Pero no lo veo, se ha plantado aquí, en nota Se ha quedado aquí tumbado No, no podía aparecer, mucha gente No, pero no está marcado, si está marcado te avisa Ah, en el tranvía No, 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 en el tranvía Otro en el tranvía, otro Buenísima A tu izquierda Ahí a tu izquierda hay uno O dos, o lo que sea Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Le damos No hay gente detraven. Necesito sanitario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aguantando, lo que pasa es que no vamos a poder aguantar 400 tickets ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos mal aquí, necesitaría un humo para poder entrar a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me pide, hijo de puta. No me pide, hijo de puta. Sí, voy a intentar ir a por ahí. Voy a intentar. No me pide, hijo de puta. 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 Escucho, escucho, paso, escucho, paso, escucho, paso. Mierda, no me pide, hijo de puta. El enemigo ha alcanzado 137, tío. Buenísima, Efraín. Míralo, 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 míralo. Mira, viene uno de frente, eh. Y están a la izquierda de Seka también. O sea, ahora mismo, retrocede, retrocede, se cayó. Lo tiene jodidísimo, eh. Hay mucha gente. Hay mucha gente en el ayuntamiento, eh. Joder, tío. Me mal, pero... Perdemos, 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 punto, perdemos, punto. Cuidado. Hemos perdido el objetivo, Alfa. No, 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 no. Sí. Sí, ahora ya sé que sí.